El Capi acusa a Rocío Sánchez Azuara y ella le responde. El Capi Pérez, conductor de Venga la Alegría, estuvo en un podcast en el que dio a conocer que la conductora Rocío Sánchez Azuara lo acusó en una ocasión con los ejecutivos de TV Azteca por una parodia que hizo de ella. La revelación se dio cuando las influencers que entrevistaron al conductor le preguntaron si alguna vez había sido víctima de un chisme de oficina, a lo que él respondió, yo estuve involucrado en un chisme. Hice una parodia de una señorona, Rocío Sánchez Azuara, a quien le mando respeto y un beso, y explicó, la parodia no le gustó y no tiene nada de malo que no le gusten. Ella se quejó con los altos mandos, me hicieron un careo, ahí me dijo lo que merecía y soporté. Ya no volvimos a hacer más parodias de ese programa. Eso fue hace como cinco o seis años. A través de otro programa de YouTube, la conductora de Acércate a Rocío le contestó al capi y sorprendió a muchos al desconocerlo. De entrada nunca he visto.